De esta manera termina la mesa de análisis modelos de televisión pública en América Latina con representantes de ABC de Brasil, Sinar, Canal 13 de Costa Rica y Telesur de Venezuela, además de Canal 7 de Argentina. Lo que resulta interesante es ver cómo en las ponencias de los participantes los medios están respondiendo a sus circunstancias históricas y sus circunstancias políticas. Si de alguna manera estamos viendo cómo en esta parte del continente se ha pasado en los últimos años por diferentes tipos de crisis políticas, llamémoslo así, el caso de la dictadura argentina, el caso de las dictaduras también en Brasil, cómo han podido responder y sobreponerse a eso y como han dicho en el caso de los modelos europeos, dotar a las televisoras de un ámbito jurídico, un ámbito legal, de una importancia política a través de la cual ya van a poder tener muchísimas actividades y mejores recursos, recursos con fondos mixtos donde el gobierno, pese a que son mixtos, tiene una importancia fundamental su participación. Gracias por ver el video.